En Villarino del Sil es difícil encontrar a algún vecino en la calle. Salir es arriesgarse a encontrarse con un oso en la puerta de casa. Porque se pasean por el pueblo día y noche. La principal es una hembra de 125 kilos a la que han bautizado con el nombre de lechuguina. Porque le apasionan las lechugas de las huertas. Aunque tampoco le hace ascos a otros alimentos como manzanas o cerezas. Son varios los vídeos grabados con teléfono móvil que así lo atestiguan. Aunque la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Medio Ambiente ha puesto en marcha medidas para disuadirla del casco urbano. Lechuguina es hoy por hoy una osa habituada. Ni siquiera el radiomarcaje ha evitado que el plantígrado regrese a esta localidad del Alto Sil. Por eso sus vecinos piden medidas más contundentes. Quieren salir tranquilos a la calle y a sus montes antes de que ocurra una desgracia. La normalidad de los vecinos de Villarino del Sil en el municipio de Palacios ha sido alterada por la presencia del oso, o más bien, de los osos. Porque no es uno solo. Aquí cada vecino cuenta una historia, un encuentro con lechuguina y también con sus crías. Ahí mismo estaba con la nena cuando el oso, por aquí para acá, a las 12 de la mañana. Así que mira. Y yo ya no sabía ni qué hacer, ni si ir para un lado, ni para otro, hasta que él pasó para allá. Y luego ya vino el hijo y dijo, mira, el oso. Y era las 12 de la mañana, por ahí era, cuando vino. Así que mira qué broma. Ahora vas de paseo y que te venga de cara a ver qué haces. ¿Dónde tiras? A ver, ¿para dónde tiras? Ellos se lo toman una broma, si esto no es una broma. Porque andas toda la noche camino arriba, camino abajo. Ya te digo, para ahí que traes tacones. Chica, te debo tener unas uñas, porque vamos, suena que tú no veas. A lo mejor lo ves pasar así, y tú estás allí para allá y lo ves. Ahí delante, el chico vestido en el camino y él por la finca de arriba. Perfectamente. Otro día estábamos allí, este chaval que pasó para allá y yo. Estábamos allí y cerré su comida, dándole comer a los pequeños y... De abajo. Pero claro, cuando te ves polvo, ¿qué vas a ver? Aquí hay cuatro o cinco osos, la lechoguina anda, ese paga la culpa, pero ese no baja por ahí. Y uno negro, un grandón, que ahora es así ya. Y la lechoguina tuvo dos, los tiene también por ahí, andan cuatro por ahí. Baja por ahí, baja por ahí, ahora viene por ahí para acá y así, todos los días, todos los días, todos los días. Es increíble. Antes de 2019, la osa empezó a merodear por el entorno del pueblo, pero a partir de esa fecha inició las incursiones al núcleo urbano. Hoy por hoy, lechoguina, como le han bautizado en la localidad, es lo que el protocolo de intervención con osos en la cordillera cantábrica del Miteco considera un oso habituado. Y en la convivencia con los humanos es donde aparecen los problemas. O sea, la cordillera está llena de osos y cuanto más, mejor. Yo creo que es un problema de territorio y un problema de haber actuado tarde. Cuando nosotros empezamos a comentar este tema y a detectar la presencia, pues no había dos medios que hoy. El protocolo no se aplicaba en su máxima expresión, como se está aplicando ahora, por desconocimiento, por falta de comunicación. Hombre, hay que tomar, que también me diga de esta manera, que las alguien aquí, cuando sea, que los tengan, pero aquí no. Yo nunca jamás, tengo 74 años y nunca vi los dos en los pueblos. Del monte sí, pero aquí no. Y el otro día, no, y ayer, desde ayer andudo, toda la noche por ahí. Toda la noche anda por ahí, y de día. El otro día a los cuatro, sabe yo, hasta también, por debajo de la iglesia. Así que, que no es pequeño. Lechuguina no parece una osa problemática, otra de las definiciones que encontramos en el protocolo, pero los vecinos tienen miedo. Claro, a salir a la calle y encontrarte con él y que se tire a uno o que te haga algo, porque, oye, son animales del monte. Hombre, todos los días, todos los días, todos los días, y este es Belén, que no puedes salir de casa, de noche, ¿no? No puedes salir. Te encuentras con él. Bueno, baja, pero abajo. Ahora vienen por aquí, van por ahí, vienen por allí, bajan por allí, vienen por ahí para acá. Claro. Te encuentras con él y ¿qué te hace? ¿Quién pierde? Claro. Por desgracia, el año pasado hubo un ataque a una persona en Italia, en Cagas de Narcea hubo una también hace un tiempo, prudencial, y nunca se sabe. Es un animal salvaje que no se sabe cómo va a reaccionar. Lechuguina ahora está preñada otra vez, por suerte. Como la tratamos muy bien, pues procrea muy bien. Y tememos que establezca su paridero cerca de la parte noroeste del pueblo, cercano, y cuando tenga los esbardos, que es cuando se vuelve más peligrosa. Toda madre con sus crías modifica el comportamiento en defensa de ellas. Entonces, al final, esa incertidumbre que tenemos día a día y mes tras mes, y ya no es cuestión de que se lleve no sé qué cosas y que coma no sé qué cosas, sin que nadie lo denuncie ni que nadie reciba incentivos o recompensa por esa pérdida de material, sea fruta, sea verdura, sea lo que sea, destrozos en los árboles y demás, es complejo de manejar todo esto. Hay muchos ejemplos que explican hasta qué punto se ve alterada la vida de los vecinos por la presencia del oso. Tenemos ahora mismo un problema con el transporte. A la entrada del pueblo, en la parte de abajo, pues ahí en la regla del Calecho, pues tenemos una señora que es la cuidadora de la línea de autobús, que es la cuidadora de la línea, que ahí se inicia en Villarino, hacia Palacios del Sil, y un niño. Y la verdad es que toda esta temporada, hasta que ha cambiado la hora, pues tienen que bajarlos en coche, acompañados, porque tienen miedo a bajar caminando y encontrársela. Pero desde la Junta de Castilla y León, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, pide calma a los vecinos de Villarino. Asegura que hay máxima seguridad gracias al sistema de radiomarcaje y al trabajo que realiza la patrulla oso. La seguridad que tenemos es máxima, porque la Junta de Castilla y León saben que tiene constituidas unas patrullas oso pardo, es decir, un conjunto de funcionarios públicos, de técnicos dedicados exclusivamente al oso. ¿A qué? A promover la mejora de su población y también a promover hábitos adecuados en el oso de no acercamiento a las poblaciones que pueda poner en riesgo la seguridad de nuestro territorio. Pero el radiomarcaje tampoco funciona. Nada parece disuadir a la osa, que se ha acostumbrado a conseguir aquí comida fácil. Tenemos constancia de que todos estos días han estado trabajando durísimo con ella, las patrullas oso, con perros, moviéndola, con disparos de balas de caucho, intentando avientarla o alejarla del casco urbano. Con la desagradable noticia para todos, que su trabajo no tiene los efectos deseados. Y nosotros nos encontramos con la presencia continua en las calles del pueblo. Puedo deciros que tengo excrementos a seis metros de la puerta de mi casa desde hace cuatro días, que sales y te los encuentras a las siete de la mañana cuando vienes a trabajar y la verdad es que es complejo. La Junta de Castilla y León puso en marcha el pasado verano estos remolques trampa para capturar a los ejemplares e instalarles un radiomarcaje y así tenerlos controlados. Un sistema novedoso al que hay que añadir perros de rastreo especializados en la localización del oso y a los profesionales de la patrulla oso y la fundación oso párado. Hace unos pocos meses estuve precisamente en aquella zona, en la ciana, donde estuvimos viendo una trampa suave para que los osos que se acerquen a la población puedan quedar en la trampa, ser radiomarcados, luego ser devueltos a la libertad y que permitamos con ello controlar esos osos que se acercan a las poblaciones para que en un plazo, en un tiempo muy breve, entre 10 y 15 minutos, la patrulla oso párado que está allí, que están en la ciana, no están en León ni en Valladolid, están allí, puedan acudir, puedan hacer las actuaciones necesarias para que el oso no se acostumbre a ver que es fácil acudir a los huertos de las poblaciones, acudir a los contenedores. Hay una cosa muy clara que dice que en 15 minutos hay una respuesta. Depende un poco de dónde estén ubicados los equipos. Imaginaros, de Salientes a Villarino hay 35 minutos, de Valseco a Villarino hay 25 minutos. La zona de Salientes y Valseco no tiene comunicación, ni telefónica, ni nada, ni wifi. Hay un problema impresionante de falta de red para comunicarse. Si yo llamo a la patrulla oso y está en un sitio que no tiene cobertura, es imposible que en 15 minutos tenga una respuesta inmediata. De esto ya lo he hablado más veces y lo que pediríamos es que igual que con balas de caucho están habilitados los trabajadores de la patrulla oso, nos habilitaran a lo mejor en los pueblos a una o dos personas, habitantes de los pueblos, para proceder a una inmediatez en la disuasión o en la medida adversa para poder ser más eficaz. De momento, solo los integrantes de la patrulla oso y de la Fundación Osopardo pueden hacerlo y son medidas que los vecinos consideran insuficientes. Vengo en el escopeto que no me va para nada y ahora, y así, y al rato dije, pero es que, pero ellos, ¿qué jaleo trae? Si deben de tener miedo, yo te digo que tienen miedo porque el otro día lo tocurría, pero así que ya lo subo. Yo digo, bueno, mira, yo me mandaba a dar un escopeto así, y me he tirado el tiro para ahí. En vez de tirarlo para allá, tirarlo para allí. Y yo estaba mirando y yo, bueno, no sé, este, como ven a la osaura de 310, el carro por ahí para abajo. Mira, aquí hay una pantomita, tuvieron una jaula para pescar uno. Se decía, estuvo la jaula, pero dándolos de comer, que era un balde, pescado y traíanle de todo. Y claro, como pasaron cogiendo el carro, que lo llevaron para la obra, el bidón. Cogieron uno y lo marcaron. Y pues, ¿cómo es nada? Lo sacaron y lo quitaron el bidón, a los 10 metros, lo soltaron otra vez. ¿Para qué lo cogen? Para marcarlos, para saber dónde andan. Y para tenerlos controlados. Pero como denuncian, el resultado no ha sido el esperado y los vecinos piden medidas más contundentes. Incluso aplicar el protocolo al máximo, es decir, apostar por la cautividad. Lo que vemos es que le da igual. Viene la patrulla, actúa a las 11 de la noche, a las 4 de la tarde, a la hora que sea. Y ella lo que hace es, la mueven con los perros o le disparan y ella hace una vuelta a un redondo y a la hora y media vuelve a estar otra vez, porque hay evidencias en las calles. Entonces, otro día una vecina sale y se la encuentra de frente a las 4 de la tarde. No es normal. Esto no es normal en ningún país del mundo ni en ningún sitio civilizado. Entonces, hay que decirle al consejero que esas medidas que dice que están a máxima expresión, estamos de acuerdo, pero que no son suficientes ni adecuadas, ni que son la solución. ¿Por qué? Porque se sigue viendo, porque la seguimos encontrando y porque no sé cuál es la medida que tiene que tomar. Si es la cautividad, como dice el protocolo, pues habrá que estudiarlo y verlo. De momento, la Junta anuncia que va a seguir aplicando medidas para que los osos no crean que en los pueblos se consigue la comida de forma fácil. Vamos a disponer para los ayuntamientos de contenedores con tapas especiales anti-oso y en definitiva que la población de oso, que es verdaderamente un logro que por el trabajo conjunto de las comunidades de Cantabria, de Asturias y de Castellón haya renacido de un oso que estaba en claro declive, con una población cantábrica muy adecuada, sea compatible con la tranquilidad de nuestro medio rural, con la tranquilidad de nuestros pueblos y desde luego sea también un recurso atractivo turístico para nuestro medio rural. La cordillera cantábrica es una de las zonas con más ejemplares de osos pardo del país. Se calcula que hay unos 350 ejemplares. En la década de los 90 del siglo pasado, la Junta de Castilla y León puso en marcha un plan de recuperación del oso pardo que ha dado sus frutos. La población de osos se ha cuadruplicado hasta el punto de que ahora es mucho más fácil verlos en su hábitat y fuera de él, pero una vez superado el primer inconveniente, la falta de ejemplares en una especie considerada en peligro de extinción, surge otro reto, lograr la convivencia con el hombre y su modo de vida. Un desafío que conocen bien en Villarino, aunque reconocen que ya no son los únicos vecinos del Alto Sil con este problema. No es un problema de Villarino, es un problema del Alto Sil en sí. Ahora en este otoño se han radiomarcado como entre 10 y 12, eso mejor nos dirá la Patrulla Oso, que no son datos que ellos marejan mejor. En Villarino no tenemos solo a la famosa lechugina. Ella trae a sus crías, ellas se enseñan, es un supermercado Villarino, vienen fácil a comer, las cerezas y no sé qué, es fácil conseguir comida y luego tenemos otro problema. Tenemos seis pueblos en el municipio, Salientes tienen cuatro entrando con apariciones, en Valseco tienen dos o tres, en Palacios tienen dos o tres, en Tejedo y osos en el Alto Sil, hubo toda la vida. No tenemos nada en contra de los osos, los osos en su sitio y los humanos en el nuestro. Y convivencia, si se puede, que no se puede, pues no sé, las medidas están para ello. No es que nosotros seamos los que pedimos la cautividad innecesaria o desde unas medidas que no son correctas. El protocolo está ahí, está consultable, yo pediría a todas las personas que quieran documentarse sobre este tema, que consulten en la página del MITECO el protocolo de osos para la cordillera cantábrica, que lo lean, que lo estudien y que vean lo que es un oso habituado. La presencia del oso pardo en el Alto Sil es un indicador de la salud del ecosistema y de los esfuerzos de conservación que se están llevando a cabo, pero es necesario encontrar un equilibrio entre la protección de la especie y la seguridad de los habitantes, porque los vecinos están muy cansados de convivir con lechugina y de ser rehenes en su propio pueblo. La presencia del oso pardo en el Alto Sil. La presencia del oso pardo en el Alto Sil.